Estamos en la escuela primaria número 41, en el barrio Pico de Oro, en donde estamos continuando una obra paralizada en la gestión anterior. No se hizo nada, es más, se hizo y lo que se hizo está mal hecho, lo estamos sacando. Pueden ver en imágenes caños rotos de mala calidad que se habían colocado en la gestión anterior. Y ahora estamos reconstituyéndola, esto es un salón Zoom, son 420 metros cuadrados que se agregan de construcción. Tiene como finalidad las clases de danza, de música, de educación física, algunos actos escolares que no se podían hacer. Tiene usos muy variados, pero realmente va a ser muy valioso para toda la comunidad. Que alguien te dé su palabra de terminar algo o de hacerlo. Y verlo me hace acordar a mi familia, al hecho de que uno se comprometía solo de palabra o dando la mano. Y hoy siento yo personalmente lo mismo con el señor Intendente. Cuando él dice que va a hacer algo, acá están las cosas y las veo. Además, saber que tenemos el respaldo de un gobierno que le interesa realmente que nuestros chicos estén en un lugar como el que se merecen. Estamos muy contentos con materiales de primera, como siempre, con terminaciones de primera. Lo mejor para los chicos y chicas de nuestras escuelas y, por supuesto, para los auxiliares, para los docentes, para los directivos, para toda la comunidad educativa, que la verdad que acompaña y mucho aquí en Pico de Oro. Así que estamos muy contentos de poder estar haciendo esta recorrida de obra. ¡Gracias!